Emociones mezcladas son las que tenemos de tenerlo acá a Yugo Estefanuelo, que me decía fuera de aire que tuvo también grandes momentos televisivos. Tuviste una época con Mauro Viale, me acuerdo que Mauro te llevaba acá casi una vez por semana. Sí, Mauro se terminó convirtiendo en un amigo y lamentamos mucho su pérdida. Y sí, sus programas, desde aquellos que tenían tanto pico de rating en los cuales participé hasta la última etapa, siempre era un lugar en el cual yo me sentí muy cómodo porque se hablaba con libertad. Él nunca decía al tipo, no hables de esto, no hables de aquello, no nombres aquel, no podés meterte con esto, no. Después las polémicas que a veces generaba daban algunos desenlaces que eran muy frecuentes o incluso algunos pugilatos en cámara que, bueno, que se le iban de las manos y a alguien no. Y vos estabas ahí por ahí fuera de perro diciendo... En el Samy no, que me pareció tan... el Samy fue uno de los más famosos. No, me tocó en la época de Coppola, sí. En la época de Coppola, sí, vi varios, vi varios. Incluso vi uno que no tenía nada que ver, que era poco, poco... No era un caso famoso, pero que a mí me tocó de cerca porque yo estaba sentado en una mesa con la persona que es agredida. Y era un abogado que no era abogado. Sí. Sí, el abogado no era abogado. Entonces lo estaban juzgando por no ser abogado, viste, uso del título y demás. Era una cosa, viste, bueno. El hombre, un pícaro. Sí. Pero vino alguien que no sé cómo pasó y que se sintió magnificado y le dio una trompada. El hombre estaba sentado ahí al lado. Eso fue un momento de sorpresa. Sí. Porque menos él, yo menos, no, yo no esperaba que a él y él no esperaba que le pasara. Pero bueno, esas cosas podían ocurrir en el programa. Era una cosa, la puerta estaba muy abierta. Y pasó mucho, bueno, fue la época del famoso jarrón de copo, la 1996. ¿Vos tuviste una injerencia ahí en ese y de vuelta? La causa sí, yo trabajé y fui mentor de la nulidad que se consiguió porque fui el que la pidió. ¿Qué nulidad? ¿Qué proceso? La nulidad de la escucha telefónica, claro. Eso fue un caso muy bueno porque se demostró la privacidad, cómo se debe defender y la nulidad en el juicio la terminó pidiendo el fiscal. Porque una escucha telefónica la tiene que pedir un juez. Sí, había pedido el juez, pero habíamos demostrado que el juez era más trucho que el fiscal. Ah, claro. O sea que ahí a partir de eso, bueno, el juez terminó preso, sí, sí. O sea, ¿cómo la terminó? No digo libertad. Todos terminaron, porque eran varios, todos terminaron con la nulidad de la causa absueltos y el juez y el secretario detenidos. Y Coppola ahí, cuando terminó todo, hubo una cenita, un festejo, hubo... Te llegás a seguir saliendo con Coppola hoy. Un jarrón. Un jarrón de regalo. Con todas las personas de la causa quedamos muy bien, sin ninguna duda, porque todos eran, se sentían todos víctimas de la misma historia. Entonces hubo una hermandad probatoria que ayudó, todos los abogados que trabajamos ahí fuimos para el mismo lado. Y sí, quedó muy bien, yo cada vez que lo veo, me lo cruzo, sí, es una alegría verlo. Además, escuchar a Guillote es muy divertido. Sí, es un gran personaje. ¿Y cómo fue que llegás, por ahí nos contabas un poquito, que por ahí en un recital de Pedro y Pablo aparece su generis, hay un primer disparador que es Charlie García con María Rosa Giorgio, ¿vos te metés en ese divorcio? No, yo a Charlie ya lo tenía. Charlie venía al estudio, teníamos defensa de amigos, amigos, amigos de él. Pero ese, ¿democracia o predemocracia? No, dictadura. Ah, dictadura, por eso. Lo de Mar del Plata, no, Mar del Plata, estábamos en, creo que fue en el año 72, 73. Ah, antes de la dictadura. Eso fue el recital, te digo, ahí pesó él, lo de Pedro y Pablo. O sea que vos defendías las causas de Gávez Corpus, eh... Ahí cuando él ya empezó a venir después del 75, 76, que yo ahí soy abogado, porque mi ejemplo era público, ya él venía, yo empecé defendiendo amigos, amigos. Que eran detenidos de forma ilegal. Sí, por temas de droga, que eran amigos de Nito, de Charlie. Ibas cada dos días a un calabozo, a sacar gente. Vivía bastante en el calabozo, sí. Vivía bastante, y en esa época vivía bastante en el calabozo. ¿Y cómo sacabas a alguien en ese momento? De la droga era la droga. No, no era fácil, te digo que no era fácil. Yo cuento como una anécdota triste, que en Toxicomanía, que era el lugar en el cual más me dirigía en México y Huergo, una zona que en aquel momento estaba llena de ratas, entre otras cosas. Los tipos, cuando vos ibas, había una barrerita y una cabina, y entonces preguntabas por un detenido y te decían, espere. Y mientras esperabas venían los cuatro o cinco que andaban de la brigada y te ponían la pistola en la espalda. Ah, ya. Sí, sí. Una cosa muy, para que te vayas, viste. Sí, te apurabas. Te asustes, claro. Vos te quedabas, viste, no decías nada, te hacías el qué, qué cosa, qué simpático. Era la mejor forma, viste. Si vos decías algo, perdías. Naturalidad. Pero ahí el look era este, el look tuyo era este. Sí, yo creo que en algún momento me pude haber afeitado. Creo que en alguna época militar, cuando me recibieron, en el primer carnet que tengo estoy con la barba, pero creo que después hubo una época que me afeité, para tratar de mejorar un poco la... Sí, sí, la verdad. Porque decían, pero el agua y barba, entonces decían, sin barba. Claro. Saquemos la barba, eso sí. Elijamos una de las dos cosas. Me acuerdo que en el pasaporte a León le quisieron hacer afeitar la barba. Sí, a Leo Gieco. Sí. Sí, sí, me acuerdo, en esa época te hablo. Claro, claro, sí, sí. Con León estuvimos mucho también en esa época, porque lo habían prohibido y también tratando de luchar por sus canciones y demás, pero era muy imposible. Estamos con Joe Estefanuelo, el abogado de los rockeros que presentan un documental muy interesante, está en el Bafis y podemos contarte cómo va a ser para verlo. Y cómo es, porque ahora uno piensa automáticamente, yo decía, bueno, claro, te llamaban, pero pará, estamos hablando de la década del 70, no había celulares, porque estabas durmiendo en tu casa, sonaba el teléfono, Joe, cayeron dos más. Sí, bueno, la situación de las noches y demás se daba así, con el llamado a casa y fundamentalmente también con el toque de timbre. Ah, te iban a buscar directamente. Sí, tocaban en el timbre, sí, no, no, me acuerdo. Y a Charlie, a Anito, ¿sacaste alguno del carabuzo o no? No, 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 los chicos no, 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 problemas no tuvieron nunca, no, jamás, los amigos o amigos de ellos y compañeros, sí, pero ellos no. Y cuando Charlie se separa, sí, ahí él me pide, me pide la separación que era de como un acuerdo con María, con la cual también teníamos excelente relación y con Graciela, mi mujer, hicimos, había dos abogados. Claro, sí. Te pide el código, uno por cada uno, Graciela fue de Charlie, porque ella siempre es fan de Charlie, fanática, es más, lo ama, lo adora, entonces me dice, yo, Charlie, yo María, que a mí un honor, María, además encantadora y super música, así que estábamos divididos y nos lanzamos a terminar y yo siempre digo que lo único de esa época también, para pintar un poco a la época para que nos escucha, cuando vos te separabas el juez te invitaba en las audiencias, el código habla de audiencias, se arrepentían, ¿no? Claro, no, pero las audiencias no eran para eso, el tema era, viste, una formalidad como para, bueno, usted venga, está seguro, está seguro, y firmabas y te ibas, no era así. ¿Y cómo era? No, pará, te sentabas y te tocabas alguno con sotana, muy católico, muy... O es con sotana, empezaba, pecado, eso viene, es comulgación, va a vivir en... Una cuja, o sea, entonces yo le expliqué a ambos, a los dos, con gracia le explicamos, muchachos, mire, no sé, el juez que nos toca, le va a decir, ustedes digan, todo que sí, 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 lo vamos a pensar, si no, pues claro, muy grave, usted a todo que sí. Después nos vamos, volvemos, decidimos, ya lo pensamos, la verdad que no podemos, porque la convivencia y listo. Pero nunca discutir, porque si no, nos van a dar 50 audiencias, van a venir con el púlpito y la agua bendita, y vamos a estar ahí, bueno, y los chicos se portaron los caballeros y nada más, fueron, sí, lo pensábamos, lo pensábamos, no, la verdad que la convivencia hacía Charlie, no, no. Imagino a Charlie en ese momento, vos te das cuenta que viviste cosas únicas, irrepetibles, saberlo a Charlie García actuando, de no, bueno, voy a ver si puedo intentar un poco más, ¿cómo es laburar con un ídolo acá? Nos pasa a nosotros por ahí que trabajar con gente que admiramos en radio, es difícil, para vos imagina eso, llevar adelante... No, para mí era un gusto. Charlie García, Fito Páez, Calamaro. Bueno, bueno, a ver, primero como te digo, yo vengo del público, entonces era primero el honor, el honor que mis ídolos, porque lo eran y lo son, confiaran y estuvieran. Y después sí, el rol nuestro era ese, cuando yo les marcaba que era una cosa, les pedía que hagan caso, porque había que hacerlo, porque lo contrario los perjudicaba. Y no, lo único que me pidió Charlie una vuelta que tuvimos que ir por un tema de una locura que hicieron, la compañía que tenía el catálogo en esa época, creo que era Microphone, había editado un disco de esos compilados y en un tema de Correa, que era el bajista, el Pipi Correa, que era bajista de sui generis, como claro, todos los temas eran de Charlie, menos ese, le pusieron Charlie García, y no era de él. Entonces se hicieron una denuncia diciendo, usted me está afanando el tema. Y Charlie lo primero que me dice, ¿qué es tan loco? Es el tema del Pipi Correa, ¿qué dice esta gente? No, devuelven la plata al pibe, que me dice, no, es mío. Bueno, lo primero que me dijo y lo primero que fue, lo dijimos en el tribunal, se equivocaron los tipos, él nunca firmó nada y el tema no era de él, pero tuvimos que ir a decirlo al juzgado y lo único que me pidió, me acuerdo, es que el juez había firmado la audiencia 8 y media de la mañana. Me dice, pedíle si puede ser las 12. Le pedí 12 y media y me la dieron, ¿viste? Bueno, pero lo único que me pidió, y fuimos, aclaramos, y bueno, terminó Charlie firmando autógrafos, bueno. Y el Pipi cobró. Es más, me encontré con gente del Pipi 30 años después, que me agradecían la gestión. ¿Cuál fue la causa más injusta? La que sentiste diciendo, che, no tiene sentido la justicia. La verdad en la Argentina, o la justicia por definición en concepto, la verdad que si seguimos litigando sobre este tema... Y lo de Calamaro puede estar... A mí me da la sensación que fue lo más injusto. Lo de Calamaro... ¿Cuánto tiempo duró? Ahí está. ¿Cuánto tiempo duró? 11 años fue eso. Los violadores tuvieron un absurdo de... ¿La banda? Sí, los violadores. Tuvieron un absurdo que igual fue acotado, igual fue doloroso, pero acotado. Igual fue doloroso, porque si querés podés hablar un poquito, pues fue doloroso. Pero de caramba, 10 años y medio. Recordá a la gente por qué se lo imputó. Por decir una frase, que después, bueno, fue un hit de sus canciones, que es linda noche para formarse un porrito, entre otras. ¿Y quién hace la denuncia? Porque no es, viste... No, justamente, el marco fue un recital de festejo de aniversario de La Plata. 50.000 personas, 45.000, 40, nadie sabía bien el número, pero una multitud en la Plaza Moreno de La Plata. Correcto. Bien. Se desborda la gente, entran a tirar cosas. A los músicos. Toca la portuaria. Y después venía Calamaro. Y le pegan al chico de violín. ¡Pah! De la portuaria. ¡Mah! Le pegan. Suspenden, suspenden. Y entonces viene un ducho y dice, ah, vamos, se terminó el recital. Acá va, que se vaya la gente. Y Calamaro dice, está tan loco. Tan loco. Bueno, yo salgo. ¿Cómo desagotamos todo esta fiesta? No, eso salgo. Vamos a tocar. Vamos, rock and roll, rock and roll. Y sale con todas esas frases para... Para aflojar. Para aflojar totalmente. Para que no sea una masacre. Para que no tenga puertos en esta plaza. Bueno, había empezado el recital con virus. Lo abrió. Con virus, con una remera que decía, yo también tengo sida. Que las hacía Jacobi, uno de los mejores diseñadores. Sí, parte de la banda. Sí, parte de la banda. Sí, una remera muy recalada. Además, el diseño de esa remera, yo la tengo en mi cabeza, hermosísima. Bueno, sale con eso. Apoya que no se discrimine. Evita una desgracia y empieza a decir frases. Sexo, drogas, rock and roll. Hay alguien que habilite. Y terminó con que qué cómodo me siento, qué linda noche para fumarse un perrito. La gente ya estaba tranquila. Cantó, terminó y se fue. Y hay un canal de cable, Dardo Rocha de La Plata, que yo lo usé después en el juicio. Dos conductores platenses que dicen, gracias señor Calamaro, porque esto usted logró. Lo dicen los conductores. Gracias, gracias Andrés Calamaro. Algo que podría haber sido un desastre. Reconocido. Ahora, ¿qué hace el secretario de gobierno? El secretario de gobierno hace la denuncia que no estuvo en el lugar porque un grupo de concejales le dice que era apología a lo que había hecho Calamaro. Y el tipo, sin haber visto, sin haber estado, sin saber lo que pasó en la plaza, sin saber el riesgo, sin haber nada, hace la denuncia. La denuncia no prosperó por tres años. ¿Y cómo se activó? Porque la Cámara, la Cámara... La Cámara de la Provincia. El juez la desechó. Sí. La Cámara Federal de La Plata la revoca. Y lo revoca procesando por dos votos contra uno a Calamaro. Y ahí viene, cuando te pasa eso en una causa, tu único destino es el juicio oral. El juez ya está procesado, de Cámara, el juez agarra la causa y te manda al juicio. Tanto es así que ya había cambiado el juez, era otra vida, tres años, y me acuerdo que el juez ese que nos había tocado, yo lo llevo a Andrés para que se notifique y el juez le dice, mira que yo no tengo nada que ver. Claro, yo... Yo te mando a juicio. ¿Y qué le pedían ahí? Yo te mando a juicio, pero... El fiscal, ¿qué pide ahí? ¿Qué le pedían a Calamaro? ¿Que se retracte? No. Cárcel. 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 Cárcel, claro. No, retrácte. La ley de cárcel. Quita la libertad. Lo eleva a juicio y va con ese tema al juicio. Cuando llega al juicio, ahí sí viene un poco el planteo tuyo. El tema cuál es. Eh, no haga una probation. Claro. Terminemos acá. Claro. Con una probation esto se soluciona. Viene el fiscal del juicio. Ah, mira, ¿para qué vamos a ir a juicio? Con una probation. Que haga un recitalito. Gratis, tal cual. Entonces, bueno, Calamaro nunca quiso eso porque sosteníamos que no había delito. Claro. Además, con todo lo que había hecho, ¿cómo tenía que una prueba? No, aparte, yo pedí una medalla para Calamaro. ¿Qué tenés pedaleando tantos años? No, eran 13 en ese momento, igual, o 4, ponele, ¿no? Sí. Nos faltaron 6. Bueno, nuestra tozudez, 6 años después, casi medio, triunfó. Pero, bueno, no fue fácil porque siempre, además, nunca había fecha. No, güey, no, yo... No, estamos con... Pero imagínense que si esto le pasa a Calamaro, lo que pasa en la justicia con gente ordinaria y común. Claro, gente a pie. Donde 6 años es un chasqueo de dedos. Sí, bueno, pero imagínate también para Calamaro, para cualquiera. Sí, pero para la gente común, sí, hay causas que duran montones de años. Sí, no es una excepción. Y por más que no pase nada, tenerlo ahí. Igual duró muchísimo. Claro, eso. Pero Calamaro creo que estamos ahí, ¿eh? Podemos pelearle en el ranking a los peores, a los peores. Y cuando viene el juicio, por suerte, se hace, se dan dos fenómenos que me parecen interesantes para la audiencia. Es el día que él regresa a tocar en Lunapark. El día de su regreso. Con lo cual, mirá la situación. Viene la otra. Vienen las fechas. Le ponen fechas, ¿no? Para recitar. El día de Lunapark. El Lunapark. A mí me ponen fechas gente que no se conoce. Los managers, el Lunapark no tiene nada que ver. Bueno, y tribunales. Vienen dos cosas. Uno me dice tal día y el otro también. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? Bueno, ¿qué? Bajate del recital o bajate del juicio. Entonces le digo, Andrés, ¿qué vas a hacer? O te bancás. Vamos al juicio y después vas a tocar. O suspendemos el juicio o modificás el recital. Le di todo el menú. ¿Vos qué me aconsejas? Yo te aconsejo que vamos al juicio y vas al recital. Porque si yo postero el juicio, ya pasaron diez y medio, me va a decir, dos años más. Estos van a aprovechar que soy yo el que lo pide. Va a decir, eh, le ha pedido. Dos años más. Sí, dilatar. Claro, yo no quiero pedir que lo posterguen, pero tampoco te puedo pedir a vos que hagas semejante sacrificio. Lo hago. Lo hizo. Recital, dos, tres de la tarde absuelto, a la noche fiesta en el Lunapar. O sea, fue redondo. Y el fiscal, sí, en el juicio le pidió perdón. Yo plantee la medalla, plantee todo lo que digo. ¿Perdón el nombre de qué? ¿De quién? El nombre del Estado que lo investigó. El Estado argentino. Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué perdón? Le tiene que hacer un juicio al Estado. ¿Qué perdón? Bueno, para un poco, Pollo, sos muy constructivo. No, pero la verdad, te tienen pedaleando tantos años. No era la idea, pero sí, el daño estaba. Así que, bueno, Andrés estaba con esa medida de apuesta contento y además, además sentó un precedente, sin duda, muy importante. Y habla de la coherencia. Yo creo que el gran mérito, yo siempre digo, Andrés es el súper músico, es un genio musical, canciones para toda la vida recordar. Pero lo que hizo ahí con su voluntad era para aflojar en algún momento. Porque vos tenías, él iba y venía de España, vivía allá, tenía que pedir permiso. Pero la máxima, la máxima, la máxima para que veas el perjuicio, toda persona procesada tiene un ambiental en la causa. Le hacen un ambiental. Sí, que conversa con, ¿qué? Vecino. Vecino, viste, habla con vos, trabaja. La familia, compañía de la boda. Es un ambiental. Un perfil de él. No es problemático. Yo pedí que se lo hagan en España. Sí. Pero justo él vino a dar recitales acá. Me acuerdo que era en el Gran Rex. Entonces estábamos en el Gran Rex, a las nueve, era el show que yo, yo estaba en el estudio para ir al recital. Y un rato antes me llaman y me dicen, vení que tengo a todos Interpol acá, me dicen los perjuicios. Haciendo el ambiental. Tenemos todos los perjuicios. Tenemos una brigada de Interpol acá. Bueno, yo estoy Tocuán y Paranal, al Gran Rex, llego rápido, cinco minutos, llegué. Y me encuentro todos los muchachos que los habían parado, le dijeron, espere que venga el abogado. Digo, muchachos, ¿qué están haciendo acá? Venimos a hacer el ambiental. Digo, no, mi viejo. Hoy justo. No, mi viejo. Acá no. No, el ambiental. Dije, el ambiental tendrían que haberlo hecho en España. Está bien, como viene acá, lo hacen ustedes. Estoy de acuerdo. Mañana, en ese momento estaba en el Hotel Perza Francia. Alojado. Digo, mira, horario, ¿cuándo quieren? Mañana a la mañana combinamos. Dígame un horario, hacemos el ambiental. Bueno, sí, está bien, doctor. A las doce, sí, a las doce. Siempre, viste. Doce y media, hora de música. Doce y media, bueno. Quedamos así, se lo hicieron. Y ahí me preguntan, che, ¿nos podemos quedar a recital? Había ni a mangar entrar. Qué impresentable. No hay problema, muchachos. Adelante. Alguno. Pero metelo en juicio ahí. No podés meter juicio a todo. Metelo en juicio a todo. Por todo, querés hacer juicio. Yo soy litigante. Yo quiero que me cuentes la de Fito. Fito Páez cuando fue el tema con sus tías y sus abuelas que las mataron. Las mataron. Fito te llama, te convoca. No. No, no, no. La cosa es así. Fito estaba en Brasil. Fue una, creo que fue su primera gira. Su primer salida, si no fue la primera, será la segunda. Y con, ahí creo que se encuentra con Caetano. Era importante para él. Estaba re feliz, contentísimo. Bueno, haciendo su historia de crecimiento. Cuando él estaba afuera, ocurre esto. A mí me llama Fernando Moya. Me avisa de lo que está pasando. Y que Fito estaba volviendo. A él le avisan. Lo que me pidió es tratar de aislarlo cuando llegaba. Que no llegara y la gente se le tirara, prensa, esto. Que no pasara por el filtro, sino saliera por otro lado. Y que después, bueno, teníamos que viajar a Rosario. Entonces, lo primero que hago, Juan Bacleto me viene a buscar al estudio. Vamos a buscarlo. Y busco con la gente aeronáutica la forma, muy correctos. Entramos por un lado, salimos por el otro. Salió todo bárbaro, nadie lo vio. Y nos fuimos. Fuimos hasta la casa, él vivía en Belgrano en ese momento. Por la calle La Pampa. Bueno, y ahí comienza toda la elaboración de qué había pasado. Yo me voy enterando. Cada vez peor el cuadro. Muy feo, muy horrendo, muy desastroso. Para decir su grafito, ¿viste? Claro. Claro, una cosa es bueno, murieron. Otra cosa es lo que pasó, ¿viste? Era como que había que dosificar la información. Y bueno, llegamos después a Rosario, donde él ya se presenta para tomar conocimiento de todo lo que pasa. Y ahí sí se hizo una conferencia, me acuerdo, monstruosa. Una cosa que era la prensa, pero muy, 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 muy oliendo sangre. Hay un periodista de Rosario que nunca me voy a olvidar, Canal 5 Rosario, que me dice, el mensaje de Fitopay, ¿puede generar esto? Y yo le dije, usted escuchó, vengo a ofrecer mi corazón. Claro. Vengo a ofrecer mi corazón. Claro, como que las letras sabía. Claro, ¿qué letras? Ah, y a qué sé yo, Mason dice que usaba alguna, ¿viste? Sí. Bueno, pero no la de Fitopay. Entonces, la locura, ¿viste? Informate un poco, primero antes de preguntar. Y ahí eras un poco todo, un poco abogado, un poco consejero, un poco guardaespaldado, un poco psicólogo. Sí, más que nada, en ese momento era el apoyo. Y después, bueno, seguir la investigación y fundamentalmente lo ayudé y me pareció otro absurdo jurídico. A ver. A ver, a ver si lo vemos. En el medio de eso, cuando ellos investigan, ¿viste? Había 800 policías investigando el homicidio. El jefe dijo, el policía de Santa Fe dijo, este caso es prioritario. Había policías para, no sé, no había policía en ningún lado. En Rosario estaban todos ahí. Investigan, hacen un allanamiento en la casa y en la cómoda había un polvito, símil marihuana, en la cómoda de Fitopay. Entonces, no, esto, justicia federal, hay que ir a declarar por el polvo que quedaba. Bueno, y fuimos a un juego federal a declarar, el juez había sido profesor de Fitopay en la escuela, en la escuela secundaria. Bueno, yo primero estaba muy enojado porque lo citaran en el medio de un duelo por algo que ni siquiera tenía magnitud, escuchá esto, magnitud de imputación, porque la cuantificación en la sustancia hace que una droga sea droga. Si vos tenés un polvo, no llega a ser, no hay delito, ya por eso. O sea, que estaba mal encarado. Por suerte me dieron la razón en 24 horas y quedó sobreseído. Pero el haber tenido... Pará, esa quedó en la canción, ¿Quién puso la hierba? Sí, fue el viejo cajón. Bueno, ahí está. Ciudad de Pobres Corazones. Ahí está. Él, con eso hizo la canción, sí. Con el allanamiento. Es increíble, es hipnótica tu historia, hipnótico todo lo que contás. Bueno, el documental, le están preguntando mucho, se llama Llamen a Joe, que se llama Albino José. Albino José. Y mamá le dijo, te voy a poner Joe, porque ella seguía un detective en la tele. Claro, mi viejo se llamaba Albino José, era el segundo yo, y ahí había algún lío de Albino, y iba el viejo que siempre estaba presente. Entonces mi vieja que sí era muy seguidora de novelas, sobre todo de estas series de detectives y demás, había un detective de Los Ángeles, me acuerdo, que se llamaba Joe. Entonces le gustó el Joe por el José, y me dijo, empezó a decirme Joe, 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 y después lo hizo Joe. Bueno. Al poco tiempo. Y ahí quedó, desde cinco años estoy con esto. Llamen a Joe o llamen a Joe. Que quedó bien. Quedó muy bien, sí. Mirá. Tenemos alguna cosa más. Tenemos, sí. Bueno, está en el Bafisi esto, hasta el primero de mayo la dirige Hernán Ciceles. Y cuenta todas estas historias. Todo esto. Hay miles y miles de historias más. Tiene, 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 muy bien hecha por Hernán. Así que la verdad que está buenísimo. Esto también es parte de la cultura, esto es parte del rock nacional Joe Estefanolo. Solo el placer de tenerte en rock and pop. Los oyentes extasiados con tus palabras y seguramente volveremos a llamarte. Y comprometidos para que nos patrocines, ¿no? Si vos tenés que patrocinar. Bueno, vos que sos tan litigante. No, no. No dudo. No dudo que podamos. No dudo que podamos encontrar un litigante. Quiero mi juicio con el Estefanolo. Quiero hacer mi juicio con el Estefanolo. Quieres un quilombo solo para que te defienda a Joe Estefanolo. Sí, obvio. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes.